¡Jajajaja! ¡Adiós! ¡Va! ¡Tien! ¿Qué? ¿Estás grabando el partido? No... ¡Moder, mire! ¡Venga, va, va! Está lloviando, tío. Yo quiero salir así. ¡De justicia que no quiere salir! ¡Cállate! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, presta ahora, Guido! ¡Alguien! ¡Bien, Guido! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Bien, bien! Hostia, nunca hay nadie vengo de los partidos aquí, chaval. Los del Beno, los de Mucha. ¡Va, coño, coño! ¡Hostia, qué buena! ¡Marca, hijo de puta! ¡Tira! ¡Gol, gol, gol, por Dios! ¡Hostia! ¡Ay, la madre, que me parió! El chaval no tiene zurda. No tiene zurda. Mala suelta. Pero si le apego bien con la tía. Hostia, pero a ver. Vamos a con la izquierda un poco. ¡Bien, Chato! ¡Bien, coño! ¡Bien! El mérito es pa' el Chato. ¿Quién dio el pase? ¿Patrick o Chato? ¡Chato! ¡Vaya pase! Hostia, coño, ahí puede hacer daño, ¿eh? Ya. Por eso. Por eso está jugando. A ver la jugada que hicimos, ¿eh? ¡Buah, vaya jugador, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Bueno, bueno! ¡Hostia! ¡Ven, ven! ¡Estaban los 23! Tardo media hora. Con Patrick, en controlar y tal. Son de primeras. Los tres se le echó encima y fue la moda. Es que salieron todos. La estrategia de eso es sacar al del primer palo. Para que entre uno solo. Ese es el hueco. Ese es el hueco que existe. Tiene que ser Raúl el que entre al hueco que dejamos y una de dos. O la prolonga hacia atrás o la revienta ahí. Y la prolonga hacia atrás. El que tiene que aprovechar es el segundo, el que está del delantero del palo. ¿Cómo se le va a los centrales? Es lo que te decía. Muy bien, Guido, bien. ¡Apreta! ¡Apreta, Nero! ¡Venga, apriétalo ahí! ¡No le entres! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! Sí, sí, Miguel. ¡Va! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, Alberto! ¡Va! ¡Va, va! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Va! ¡Va! ¿Quién la va a pegar? ¡Paro! ¡Va! ¡anız alrededor! ¡Va! Guido. ¡Mate, todo contento! ¡Va! ¡Venga, Nen! ¡Oro va! ¡Madrid! ¡Falla seca! ¡Ay, qué! Ahora no mete por las palmas. Perdón, perdón, perdón! acute para 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 ven pero qué pasó pero qué coño pasó y por qué no habita la liga No, hay que saber. ¿Cómo hacemos igual, chico? ¡Pres, dos, pres, pres! ¡Pres, dos, pres! ¡Pres, dos, pres! ¡Pres, dos, pres! Parece que te coge mal. ¡Pato, pato! ¡Uno, uno! ¡Hablalo! ¡Hablalo, sobre, hablalo! ¡Va, fuera! ¡Hablalo! ¡Va, córrela, Kogi! ¡Kogi, aprieta, Kogi! ¡Pato! ¡Bien! ¿Viste cómo se motiva el patrio? ¡Ya le va! ¡Va, va, venga, va! ¡Un colazo! ¡Ya está, venga, otro! ¡De ojo! ¡Va, va! A ver, si no fuera, si no se supiera que no tal, el portero hubiera hecho algo. ¡Ya me dejo ir! ¡Va, prichón! ¿Qué va? Yo voy pa' allá, no te lo sé por nada. ¡Fuera, chati, fuera! ¡Fuera, muy bueno! ¡Alguien, eh! ¡Va, va, va! ¡Salta ahí, salta ahí! ¿Cómo te va, el patrio? ¡Aquí no le digo con la espalda, mira! ¡Va, ya, ya lo veo! ¿Pero me pregunto qué? ¿Qué es? ¿De qué, eh... ¿De qué, eh... ¿De qué, eh... ¿De qué, eh... Ya, por eso estoy preguntando la que... ¡Va, va! ¡Ah, vale, vale!